Por favor, ya que me lo suelten, por favor, ya, ya, ya es mucho tiempo, ya, ya es mucho tiempo, ya, ya es suficiente, pobrecito, pobrecito. Esta es la súplica que Yadira Carrillo hace públicamente en defensa de su esposo Juan Collado, quien permanece hasta ahora encarcelado en el reclusorio norte. Ahí estamos, ahí estamos, seguimos en lo mismo, no le encuentran nada, pero entonces por favor, ya que me lo suelten, por favor, ya, ya, ya es mucho tiempo, por favor. No le encontraron nada, dijeron que defraudación fiscal, nada, es el mejor pagador de impuestos, tiene sus cosas perfectas desde siempre, desde siempre. Ya, por favor, ya es suficiente, ya es suficiente, pobrecito. De verdad es una persona súper ordenada. ¿Cómo está, cómo está de salud, Yadira? De salud, bien, está bien, cuidándose mucho. De lo que no quiso opinar fue sobre la reciente investigación que hizo pública la periodista Sanjuana Martínez, quien aseguró que Angélica Rivera habría recibido la cantidad de 84 millones de pesos por aceptar contraer nupcias con el expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Tienes contacto con Angélica? No tengo contacto con Angie, no la he visto hace dos años. ¿De 12 pesos? Ay, no tengo idea, no, no tengo idea. No, no tengo la menor idea. Ah, no, no tengo idea. Pero gracias, gracias por estar siempre sus cámaras dispuestas para mí. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a usted. La actriz fue captada a su salida de Televisa, donde acudió para hacer campaña a favor de los animales abandonados y maltratados, por lo que descartó por el momento regresar a la pantalla chica. No, ahorita no hay nada de eso, no hay nada de eso. Vengo a ver lo de mis perritos, nada más. Tenemos que hacerlo porque nosotros sí podemos hablar. Los animales no pueden gritar, por favor, no me pegues, por favor, me duele, por favor, dame de comer. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión y, sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?